Bueno, seguimos con Legend of Dragon Bienvenidos chicos, chicas Al capítulo siguiente, capítulo 36 Seguimos aquí donde lo dejamos La tierra prometida Vamos a continuar haciendo toda esta parte Chicos Esta parte, bueno, va a ser un poco tediosa Completarla, ¿vale? Recorrer todo esto no va a ser fácil ¿Por qué? Porque hay muchas salidas Para empezar, como veis en la pantalla hay muchas Muchos desvíos por los que Bueno, coger Y por si fuera poco, los combates, como ya veis Van a estar dando por culo, ¿no? Todo el tiempo El tema de combates voy a saltarlos, ¿vale? Este no, pero a partir de los siguientes Los cortaré para que el capítulo, pues No se haga, digamos, tan largo, ¿vale? Ya que lo que más se va a producir aquí Es precisamente esto, los combates, ¿no? Así que Hacemos este, los siguientes, pues los cortamos, chicos Si veo que hay algo interesante que comentar en los combates Pues ese combate lo dejaré, ¿vale? Pero En un principio Todos los siguientes, pues Los saltaremos ¡Gracias! 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 Si queréis un consejo, bueno, estos combates, ganarlos, ¿vale? No os escapéis, por mucho que os dé pereza los combates, todos los que haya, porque la verdad es que, bueno, se van a producir un montón, ¿vale? Pero no sé, aprovechar, aprovechar, chicos, para subir nivel, ¿vale? Y para ganar guiles, sobre todo. Dinero, vamos, aquí no son guiles, es dinero, a secas, pero bueno, ya sabéis que yo suelo decirlo así, ¿no? Guiles. Pero en fin, ya me entendéis. Y, bueno, por si fuera poco, los añadidos también, ¿no? Si no tenéis los últimos, especialmente los de Albert y Rose, que Rose no es el caso. No lo tenemos aún aprendido, pero bueno, queda poco. Así que, bueno, lo dicho, el siguiente combate, los siguientes combates estarán cortados, chicos. Vale, vamos a ver si podemos cambiar algo del equipo, que va a ser que no. Los personajes llevar a estos, ¿vale? Estos tres. Estos combates son un poco difíciles. Al principio no, pero bueno, quizás sí puede que se complique la cosa un poco, en el momento menos esperado, ¿vale? Así que, bueno, pues empecemos. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí, porque no hay otro camino, de momento. Vale, ahora sí, viene un poco el lío. Vamos a coger este, si se puede, que va a ser que no. Este sí, este desvío, vale. Vamos a ver, vamos a explorarlo todo muy despacio. Porque, además, aquí hay cofres con contenido bastante interesante, ¿no? Una espada para Bart, un objeto repetible. Y estos objetos, como ya estáis a ver, si se saltan de aquí, pues no se pueden volver a coger, ¿vale? Ni comprar, ni conseguir de otro lugar, chicos. Así que, estar muy atentos a todo. Y no dejéis pasar nada. Venga, a ver, ahí tenemos el primer cofre. Vamos a ver cómo llegamos a él. Y qué es el contenido que nos trae, ese dichoso cofre. Vamos a ver. No, a ver, para empezar, por aquí si continuamos, es para, bueno, precisamente avanzar. Pero ese cofre no sé si se cogía antes, antes de llegar aquí, o después, es lo que no me acuerdo. Pero bueno, vamos a investigarlo. Vamos hacia atrás. Y lo investigamos, chicos. Aunque no hay muchas salidas, ¿no? En principio. En fin, a ver, Hatchel. Nos dice, sin duda, me pregunto para qué será. Vale, Kongol está pensando. A ver, Kongol. Vale, Kongol huele a sangre. Eso es que... Miranda... Tiene la regla. Tiene la regla. Gracias por ver el video. Vale, ya entiendo. Bueno, nos está contando un poco la historia de Meru. Venga, arriba se ánimo, vamos. Concentrémonos. Salir pitando de aquí. Vamos a ver. Vamos hacia atrás, como os he dicho. A ver si por un casual se ve alguna salida secreta o algo. En lo que llegara ese cofre. Que va a ser que no, ¿verdad? Yo creo que no. No. Bueno, ya se cogerá ese cofre, supongo yo, chicos. Así que de momento vamos a continuar por aquí. No. 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 Vale. A ver, un momento. Chicos, detalles. Vale. En este combate he sacado este accesorio. Anillo baile. Que está justamente en ese equipo. Bueno, es este, realmente. Anillo ladrón, vale. Anillo baile es como, digamos, la descripción en la pantalla de estado. Pero aquí, como veis, es anillo ladrón. Que ya tenemos dos. Y ahora tenemos otro más. Muy bien. Pues espera, a ver un momento. Ah, no. Vale. Sí. Bueno, es anillo baile, efectivamente. Pero equipable para Meru. Que, bueno, hace exactamente igual, ¿no? Aumenta 20 puntos la agilidad, tal y como el anillo ladrón. Bueno. Vale. Pues ahí queda eso explicado. Muy bien. Vamos a utilizar... ¿Utilizar qué? Si no puedo quitarle ese estado a Albert. Bueno, ya se lo quitaré. No pasa nada. Sigamos. Vale. A ver, aquí está el punto de guardado. Si queréis aprovechar para guardar. Si no, pues seguís. Vamos a ir por aquí abajo. No sé si aquí ya empieza lo opcional. Me parece que sí. Vemos que hay dos transportadores. Uno es el por el que hemos venido. Otro está abajo y otro es el que hemos cogido ahora. Vamos a ir por este. Vamos a ver si esto es lo que lleva. Que va a ser que no. Esto es para seguir con la... con la historia. Vamos a ver. Esto... Ahora lo explicaré porque tiene un poco truco, ¿vale? Este... Esto que veis en pantalla. Estos tipos. Y esos... Esos símbolos. Esas plataformas de color... rosa. Bueno. Ahora lo miramos. Vamos hacia atrás. Vamos. Anda. No. Vale. Fijaros. Esto... no es nada menos que... curativo, ¿no? Aunque curativo no emparte del todo porque el estado alterado que tengo puesto con Albert sigue estando, ¿no? Vaya mierda, tío. Nos cura la vida. Ya está. No nos quita los estados. Bueno. Algo es algo, por lo menos, chicos. Vale. Si estáis mal de vida, pues ya sabéis. Tocáis eso y ya está. Vamos a probar esta vez a ir por aquí arriba. Vamos a ver qué hay. Dado que por la derecha es por donde se sigue. Vamos por aquí a ver. Vale. ¿Cómo es esto? Esto era una especie de puzzle. Un acertijo. Vamos a ver. Habría que hacer esto en un orden. Específico. Bueno. Como esto sí o sí lo tenemos que hacer, porque también forma parte del juego, de la historia, vamos, para poder seguir, pues... Vamos primero por el otro sitio. No estamos avanzando. Ya se ve. Miranda, ya se ve. Gracias por el aporte, pero... Ya se ve que no avanzamos. Vale. No creo que esto sea un callejón sin salida, ¿verdad? A ver. Ya va Hatchel, con sus puños. A ver. Hatchel, ¿qué haces? Aparte del indio. En fin. Lleve donde lleve. No creo que los salados usasen el puño como llave para abrirlo. Pues sí. Tal vez... Puede que los dibujos de las entradas tengan algo que ver con ello. Vale. Dar nos da la opción de que probemos varias cosas, pero yo os doy la opción de dejarlo para más adelante, chicos. Vamos a ir por la derecha y ya está. Esto, como os he dicho antes, hay que hacerlo sí o sí para poder seguir, así que... Vale, otro nivel de dragón con Rose. Chicos, en este combate. Nivel 3. Habilidad Porta Infierno de dragón. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Porque estoy pensando que esto quizás es importante hacerlo ahora, porque además no es opcional. Perdón, sí lo es. Os he comentado antes que esto, bueno, era parte del historia. Pero realmente no lo es, ¿no? No me acordaba yo. Me estaba acordando ahora de que esto es... Es, bueno, simplemente nos lleva a un combate. Vale. Si hacemos esto correctamente, que... Bueno, vamos a hacerlo. Esto tiene, digamos, un orden específico, ¿vale? Esos dibujos, bueno, representan la escala evolutiva de, digamos, los humanos. Los humanos, alados, gigantos, en fin. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Pues tenemos que hacerlo esto en un orden. Por ejemplo, vemos que ese se ilumina. Nada más pulsarlo, ¿vale? Si pulsamos este... Este no. A ver. Si pulsamos este... Este parece que sí. ¿Y el otro? ¿Se queda iluminado? Sí. Vale. Es que realmente no me acuerdo, ¿no? De cómo era esto. Pero bueno, vamos a hacerlo así. Como no se quitan los símbolos cuando metemos uno que no es el correcto, pues no pasa nada. Hacemos todo de golpe y ya está. Hasta que queden todas las entradas cubiertas. ¿Qué diablos indican esos dibujos? A ver. Vale. Kongol dice que son gigantos. Ah, eso debe ser. Vale. Ese dibujo en el que está Meru son los alados. En el que está Rau situada ahora son dragones. De estos sí me acuerdo. Estos son ninintos. Ninintos, perdón. Joder. Pues sí que hay criaturas, tío. ¿Y esos? ¿Dónde está Dark? ¿Cuáles son? Humanos. Vale, pues... Atamos cabos. A ver. No parece una especie inteligente. Ya está. Sana. Ya está. Ese dibujo forma parte de Sana, seguro. Vamos a ver. Bueno, fuera coñas. Chicos, vamos a intentar resolver este acertijo. Vamos a ver. Vamos a intentar, por ejemplo, ahora meternos en este. Mira. Correcto. Vale. Siguiente. Vamos a ir a este. Vale. Este. A ver si suerte se activa también. Que va a ser... No, este no. Es el otro, entonces. Los humanos. Venga. Vale, nos queda este. Los alados. Muy bien. Salta una plataforma. No parece muy amigable, que digamos, ¿no? ¿Qué es esto? Pues enseguida la vamos a ver. Antes de nada, guardar, ¿vale? Si vais a estar interesados en ver lo que hay dentro, guardar la partida. Porque se adiciona en combate. No voy a decir contra quién, pero de momento vamos a guardar. Guardar y curar. Oh, God. No, no. Permaneas. Palate. Oh, God. Porsy, Margarita.